Dicen que soy increíble y arrogante No soporta el verme por un lado Soy honesto y claro de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busqué por qué puedo encontrar Y me empiezo a portar mal Desde el verme me gusta de la aventura Como al día se nos cuida seguras Tomé los consejos que quise tomar Y siempre tomé el ejemplo de mi amor Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Al cual si no me gustan mis tatuajes No importa ver qué tanto mi trabajo En mi estado yo nunca lo haré Y en las cuentas no me ha salido mal Y es casi solo lo que no me gustan Yo soy ángel del villano 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 ¡Tienes tiro! ¡Tienes tiro! ¡Qué seguro! ¡Cillo! ¡Me invito! ¡Penaciones Tri informed! ¡Tienes tiro vamos a tomar! Y me hundido y que se da mucho de pintura las calles de mi vela son muy buenas tanto violidad de la pobreza que hay en esa cajera también con el cielo juguete dorado las calles de mi vela y el calma grabado así como también la de la piel cosas importantes en tu medio de él que me tome el corrio y el ventano para recordar a él los sentos sonidos para el río donde hizo el paso desde el frío frío ahora a mí también el sol que te enseñara que la vida se viene y que batallara me metió sin atención yo soy alguien de tu y yo yo soy alguien de tu y yo yo soy alguien del brillar yo soy alguien del brillar